Con honda satisfacción dejamos a ustedes este, nuestro primer long play y esperamos que los temas incluidos satisfagan vuestro gusto. Los duendes, con el orgullo que implica esta primera grabación, agradecen al sello clave que brinda una oportunidad más para que otro grupo de artistas uruguayos pueda llegar a la meta anhelada para quien desempeñe este tipo de actividad. Queremos dedicar este long play a quienes nos han brindado el primer y gran apoyo desde nuestros comienzos y nos ha impulsado para que esto sea una realidad. ¡Gracias!